La teoría de la relatividad. ¿Qué es y por qué fue tan revolucionaria? La teoría de la relatividad general de Albert Einstein marcó un antes y un después en la forma en que entendemos el universo. Gracias a ella, fue posible explicar desde la órbita de los planetas hasta los agujeros negros. Fue una idea tan revolucionaria que es difícil compararla con cualquier otra teoría en la historia del conocimiento científico. Para Einstein, el movimiento era un concepto relativo que podría describirse en cualquier marco de referencia inercial. Todos los observadores que describen fenómenos físicos en el marco de referencia llegan a las mismas leyes de la naturaleza, espacio-tiempo. Los expertos confirmaron la hipótesis de Einstein. La masa de un electrón con velocidades similares a las de la luz es mayor que la masa en reposo, exactamente en la medida esperada. El aumento de la masa del electrón se debió a la conversión de energía cinética en masa, según la fórmula E igual mc2. La teoría de Einstein también se confirmó gracias a experimentos sobre la velocidad de la luz en cuerpos de agua en movimiento y sobre las fuerzas magnéticas en sustancias en movimiento. Y si, esa teoría nos acompaña todo el tiempo, en el auto, en el cielo, en casa y en el trabajo. Fuente National Geographic.